Próxima fecha del fútbol boliviano se juega el siguiente fin de semana y la revisamos a continuación. Wilserman frente a Oriente Petrolero el sábado 23 de septiembre en el estadio sudamericano Félix Capriles a partir de las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde también este sábado 23 de septiembre en el estadio Federico Ibarra de Yacuiba Petrolero recibe a Coavirá. A las 5 y cuarto en el Víctor Agustín Ugarte de la Villa Imperial Nacional Potosí frente a Universitario este sábado 23 de septiembre. Y a los cotejos en domingo a las 3 de la tarde el superclásico Paseño 206. Piestrongue estará local para efectos de recaudación ante Bolívar este domingo 24 de septiembre. A las 5 y cuarto San José frente a Real Potosí este domingo 24 de septiembre del estadio Jesús Bermúdez de Oruro. Y todo va a cerrarse a las 7 y media de la noche en el Ramón Tahuiche Aguilera Costas en Santa Cruz. Blooming frente a Sport Boys de Guarnes.